Una obra histórica para nuestro pueblo, una obra de desagües pluviales, una obra hidráulica de las más grandes que se hayan hecho en la historia de General Rodríguez. Una obra que ha sido diseñada y diagramada para hacer en tres etapas. Acá estamos recorriendo una de las segundas etapas de esta obra. Digamos, tenemos dividido el colector 1 y colector 3 por un lado, colector 2 por otro y colector 4. Esta obra es una obra del colector 2, que viene, digamos, del ala este de General Rodríguez, tomando toda el agua que viene de diferentes barrios. Acá estamos justo en un punto de encuentro entre la zona norte del casco céntrico de General Rodríguez, el barrio Virgen del Carmen y el barrio Parque Casani. Esto nos va a permitir resolver problemas de inundaciones históricos, no solo para este barrio, sino también para todos los barrios aledaños. La verdad que estamos muy contentos por el avance. Hoy estamos haciendo, junto al secretario de Obras Públicas, una recorrida por las obras. Esta obra le falta muy poco para culminar. Nos están faltando alrededor de 600 metros de tendido de cañería. Ahora, en este momento, se están colocando ya caños de hormigón de 1.200 de diámetro, pero hemos llegado hasta esta esquina con caños que venían construidos en el lugar, digamos, con molde de hormigón y colados en el momento. La verdad que estamos muy contentos como avanzan. Las partes que ya pudimos ir habilitando de la obra hidráulica ya están funcionando. Hemos logrado minimizar muchísimos los anegamientos, muchísimas las inundaciones. De hecho, toda la zona sur de General Rodríguez, que antes sufría inundaciones, desde el momento en que pudimos habilitar esta obra, ya no tiene más problemas. Podemos, digamos, ya transitar tranquilos por la calle Belgrano, por la calle Primera Junta, por la calle José C. Paz, por la calle Antártida Argentina. Estuvimos el otro día recorriendo la nueva obra hidráulica, que también se habilitó en el barrio Los Perales, en la calle, digamos, Comodoro Pacio, que también se inundaba. O sea, bueno, esto nos demuestra que este tipo de obra le resuelve los problemas de la gente para siempre. Y de acá nos vamos a extender hasta lo que es calle El Eluar y calle, digamos, José Ingeniero, que es un problema de anegamiento histórico en una de las entradas de General Rodríguez por el acceso este. Y, digamos, cuando esté terminado ya el empalme con esta obra hidráulica no se va a inundar más. Así que, bueno, estamos muy contentos de seguir recorriendo este avance. Queremos agradecer, digamos, el acompañamiento del Gobierno Nacional, del Presidente de la Nación, del Ingeniero Mauricio Macri, que financian esta obra junto a la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación y, por supuesto, también a nuestra Gobernadora María Eugenia Vial por todo lo que nos está acompañando en esta gestión en General Rodríguez.